¡Suscríbete al canal! Son mis hijos, nena. Acostumbrate, son mis hijos. Tus hijos, por tu culpa, tuvieron que estar encerrados en una casa a las 24 horas porque vos tenés 15 periodistas que te persiguen. Así que a mí no se me ocurrió en ningún momento llevarlos con vos. Dale, no me vengas con excusas pelotudas. ¿Qué me estás diciendo, nena? Ojalá fueran excusas pelotudas, es la verdad. Manuel. Mirá, te prohíbo. Te prohíbo que llegues a mis hijos a lo de Tato. Nunca más lo hagas. Vos no estás en condiciones de prohibirme nada. Vos no estás en condiciones de prohibirme nada. Vos no estás en condiciones de prohibirme nada.